Si a me ya Scarface Martin Beats Scarface Martin Beats Oh yeah Dijo puta Ya sabes, inmediata la satisfacción ¿Qué esperabas autoproducción? Pistas de moñica en la calella Madafaka sigue todo el marrón Un guajón de Gijón la calzada 1982 Los niños del barrio con 6 años Jugábamos al guay y al baló Bócata mantequilla con chorizo, chorbo, pruébalo Chocolate y queso azul en sigilo por el pasillo Esta noche es de dos rombos Memorias de un niño común, Otan no F-14 en Torrejón, Hip Hop en el que top blasta Colores al paredón, águila de acero Johnny John Boyd puto en Nueva York Aún no abierto a ningún videoclub Lleva listo, está ya listo, preparando todo el mojón Rock duro, punk y hip hop Luis Roset Jr, instructor Oficial y caballero por amor Aquella canción y el final de cuentos de hadas que te arrebató el corazón Hoy imagino la base y voy escribiendo esto Chapas, plastilina, careto, ciclista y circuito tiza Si en la calle 24 juegan a dar palmas El mundo está a salvo todavía Descuida descalzo y como tú no imaginas Baila un niño levantando polvo en medio del corro Percusión de cabra muerta y trance con esta vibra Trabajo el lenguaje divino de la música, bro No pierdas la sintonía si la hagas con máquinas Invento nanas y murmullos porque es lo que necesitas Oye, el silencio es un pitido sensible en el oído Frecuencias al hilo de estrellas muertas Como esta que escuchas, seguimos nuestras líneas Un hombre tiene que encontrar su verdad Es pensas de lenguas e índices Siempre apesta lo podrío, las narices solo huelen más Un momento de orden que empieza al sin sentido Sin rostro las caras Ni es nuevo ni es normalidad Somos peña pariciosa Y si la bola no da más, barridas Suerte si te quedas, suerte si te vas La mierda es siempre pa' bien Que descanso, cagas y abonas Vidas de todas, todas y por algo será Unidos en lo esencial, perfumes Se embriagan hasta lo bacanal Esta noche fiesta en el garaje Quema el cuerpo, chaval No cambio mi peor día por la mejor en zarpa Resaca y seca, ya vendrás Voy a buscar el bomba Que descanso Valería